Buenos días, pues bueno dentro de las circunstancias que hemos vivido o que estamos viviendo todavía pues la verdad que los futbolistas han demostrado una profesionalidad muy buena, muy grande y desde el primer momento, pues bueno, dentro de la situación traumática que ha sucedido para algunos de ellos pero bueno, nos ha ayudado desde el primer momento y bueno, con la máxima y mejor profesionalidad Míster, al fondo detrás de las cámaras, por aquí, buenos días, Manolo Montal en directo, de radio si fas la pregunta en valencià, porque habitualmente el esporte en la casa del femen valencià creo que no hay problema, si hay algún problema hay que pasar el castellà Bueno, en la tónica de parar el futbol, entén que el manual del entrenador que cuando uno se pucha en el tren en marcha, en los primeros momentos, el más importante es no cambiar más a cosas pero sí que ser que ya habrán detalles que Marcelino tenía previstos, pero de una manera y vosté de otra, porque no, porque es imposible que vosté le diga el cap a Marcelino la pregunta que voy a ferle es, ya per y de que esos detalles puguen despistar un tanto al equipo de Manel Camp Nou Gracias Como bien sabéis, no hemos tenido mucho tiempo para preparar el partido pero hemos intentado aprovechar ayer y hoy, especialmente las dos sesiones, para prepararlo lo mejor posible y bueno, como dijimos el primer día, no hemos venido a romper con todo lo que había ni lo que había, ni mucho menos, vale para nada, todo lo contrario, tenemos mucho respeto y creo que se han hecho cosas muy, muy buenas, por eso se han conseguido lo que se ha conseguido y queremos aprovecharnos de todas las cosas tan buenas que han pasado en las dos temporadas o en este inicio de esta, así que intentad aprovechar todas esas cosas buenas y no es fácil incorporar cosas con tan poquito tiempo, en tan pocas sesiones y con tan poquito tiempo para un partido tan importante, pero bueno, poco a poco iremos avanzando Hola, ¿qué tal Albert? Aquí también, aquí también Buenas tardes, Luis Cortés de Radiomarca He visto la convocatoria, es muy similar a la que solía hacer Marcelino Garcetoral, entiendo y se lo pregunto, es porque ha estado pocos días entrenando al equipo ha tenido poco margen para preparar este partido y otra más si me lo permite es la cuarta convocatoria consecutiva en la que Eliaquim Mangalá, uno de los nuevos fichajes se queda fuera de ella, ¿tiene algún problema físico el francés que no está entrando? en las convocatorias, muchas gracias Sí, buenas, pues no tiene ningún problema físico, simplemente es una decisión técnica y, ¿cómo era? perdona No, ha tenido pocos días para preparar el partido Sí, bueno, pues un poco en la línea del mensaje que estamos trasladando de que el equipo ha hecho muchas cosas bien, ¿no? Pues al final, eso que estamos trasladando de voz va acompañado de hechos Míster, Rovira de VCF Media, ayer el capitán del Valencia, Dani Parejo, lanzó un mensaje en redes sin excusas, con ilusión y con el máximo compromiso Somos el Valencia y debemos estar a la altura del escudo ¿Ese es el camino? Sí, hombre, yo creo que es nuestro capitán, una persona, no solamente un jugador, sino una persona muy importante para todo el valencianismo, ya muchos años aquí, que ha vivido contextos muy distintos ha pasado por muchas situaciones difíciles, otras más agradables, pero que conoce bien el entorno y es muy positiva esa actitud para todos nosotros, creo que es un ejercicio de responsabilidad muy grande y bueno, es la manera en la que queremos que todo el mundo se muestre ojalá que él como capitán, seguro que lo va a hacer, pues bueno, contagie ese optimismo y esa mentalidad Hola Albert, buenas tardes, Carlos Martínez de la cadena SER con más tranquilidad ahora que en la rueda de presentación del otro día, queda todo más apresurado te quiero preguntar por tu estilo de juego y por tu dibujo predilecto o sea, con Marcelino teníamos claro un 4-4-2 y una forma de jugar bien organizados atrás y aprovechar los espacios saliendo a la contra, era la idea básica, ¿no? y a partir de ahí más variantes te quería preguntar un poco si puedes explicar cuál es la tuya, cuál es tu sistema de juego idóneo si tienes varios y el estilo de juego que quieres implementar en el Valencia y también, al hilo de esta, si te da tiempo en estos tres días que has tenido de cara al partido de mañana, a que el Valencia de mañana sea ya un poquito el Valencia de Celades o que todavía no haya habido tiempo a que eso pueda suceder y que veamos todavía al Valencia de Marcelino, en parte Bueno, yo creo que vamos a ver al Valencia, eso es lo más importante entonces, el tiempo ya sabéis cuál ha sido, no ha habido mucho tiempo para hacer grandes cosas pero bueno, hemos intentado, hemos estado focalizados en preparar el partido de la mejor manera sabiendo la exigencia que vamos a tener mañana, en contra de un equipo muy muy bueno un escenario muy difícil, pero bueno, pensando en positivo, pensando que tenemos opciones de poder ganar y sobre todo con la mentalidad de competir de la mejor manera y en cuanto a sistemas de juego, para mí el sistema de juego no es tan importante es más importante el estilo de juego, vamos a ver qué cosas podemos hacer pero bueno, como decía antes, estamos tratando de aprovecharnos de las muchas cosas buenas que tienen y bueno, y poco a poco iremos intentando inculcar alguna cosa más Aquí Celades, entre las cámaras, Vector Kilis en directo para Radiosport después de Álvaro Agene un poco más de fútbol, vamos a centrarnos en mañana ¿Qué partido esperas? Davas un poco las pinceladas ahora, evidentemente queremos ver el Valencia pero ¿qué rival esperas? Un FC Barcelona que estamos viendo que en todas las jornadas ha recibido gol en contra es decir, cierta debilidad defensiva ¿Has querido pulsar tus delanteros para seguir haciendo daño al FC Barcelona en este aspecto? ¿En la ofensiva tratar de seguir haciendo daño al conjunto catalán en este sentido? Bueno, espero un FC Barcelona como lo que es, uno de los mejores equipos cuando juegas con todo un equipo tan bueno y uno de los jugadores tan buenos tienes que mantener una concentración muy grande durante unos 90 minutos no vale con 89 o no vale cualquier despiste, te lo hacen pagar sabemos de la calidad individual y colectiva del equipo del FC Barcelona pero vuelvo a repetir que nosotros somos optimistas también hemos intentado prepararlo de la mejor manera y vamos a ver qué sucede, pero vamos con la mejor mentalidad y con la intención de competir de la mejor manera Señor Celales, buenos días, Pablo Verano de Deportes 4 Señor Celales, ¿usted cree realmente que la mayoría de los jugadores del Valencia excepto Cagin Li y alguno más ¿le van a tomar usted realmente en serio como entrenador los primeros días aquí en Valencia? Pues es una pregunta más para ellos nosotros lo que vamos a tratar de ganar es el respeto de los jugadores día a día y bueno, seguramente será un proceso, pero con esa intención venimos que lleva, perdón, no te lo digo que lleva, que lleva, que lleva, que lleva mucha carga, mucho peso por lo que ha logrado Marcelino y se ha ido haciendo muy buenos números por el Valencia no se ha ido porque los resultados no lo vean al compañero se ha ido brujando con el Valencia pero está fuera se lo digo por eso, porque el único peso tiene usted y para los aficionados del Valencia, la materia, su alberador si lo cual va a ser en la calle a día de hoy sigue siendo Marcelino Pablo, la pregunta está clara Yo soy consciente de donde estoy estoy en un gran club, con una gran afición con grandes jugadores y que vamos a intentar, con trabajo ganarnos el respeto de todo el mundo Mister, aquí Paco Poliz para la Liga Lowdown y Sportbase precisamente venimos al hilo de lo que ha dicho compañero de la comparecencia del anterior entrenador que literalmente ha deseado que espera que la gente le apoye a usted y que le desea a usted la mejor de las de las suertes me gustaría que valorara el mensaje que ha lanzado su predecesor en el cargo Sí, yo me lo valoro de la mejor manera desde bueno, no solamente desde el primer día que llegué aquí que he tenido buenas palabras para él pero no porque no porque toque sino porque así lo creo cuando yo he tenido trato con él trato personal ha sido muy bueno y mi opinión profesional es muy buena entonces, se lo agradezco Señor Trades Jordi Gosalvez, Onda Cero permítame dos preguntas una en lo deportivo y otra al respecto de este aspecto porque ahora mismo colma, ¿no? desde la actualidad del Valencia le quiero preguntar si usted ha hablado ya no con Marcelino sino con algún miembro de su staff deportivo para también ayudar en este caso al trabajo para él en Valencia y la segunda mejor sin Messi Bueno, el Barcelona es un un grandísimo equipo estamos a ver está claro que que Messi no le falta comentar nada pero pero bueno el Barcelona es un equipo que te hace te va a hacer pasar dificultades siempre da igual el once que saque los cambios y en su casa más todavía, ¿no? sabemos de la dificultad que llega el partido pero bueno estamos focalizados en en el plan de juego que hemos intentado plasmar y trabajar estas dos sesiones que hemos tenido y a partir de ahí pues bueno vamos a ver si somos capaces de competir de la mejor manera que esa es esa es nuestra intención y donde estamos focalizados en poder competir de la mejor manera salir mañana en Barcelona con la mejor mentalidad y a competir de la mejor manera contra un magnífico equipo y no he hablado con nadie así Albert José Vic Sánchez a Punt Media la anterior entrenador del Bayern Sactu de Fútbol ha dicho que el detonante de la segunda marcha del club ha sigut a nada por la Copa del Rey no sé si en ese viatge que vostè ha fet a Singapur a la hora de valorar el subjetivo de la temporada que le iban en a vostè ya han demanat alguna cosa respecto a la Copa del Rey no 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 hemos hablado de nada de eso yo quería preguntarle sobre los jugadores porque el otro día en redes sociales mostraron su apoyo hacia el anterior entrenador quería saber si de manera pública si de manera interna le han transmitido a usted algo le han dicho algo y la segunda también hablando de fútbol hay dos futbolistas como Guedes y Cañi que la gente o los propios futbolistas piden jugar en otra posición cuando Martín no los ponía en banda izquierda usted los ve a uno de delantero porque en el caso de Guedes ya Cañi más de media punta en su sistema no, yo creo que son dos jugadores de mucho nivel Guedes ya contrastado y Cañi es un jugador con un gran talento y bueno pueden ocupar diferentes posiciones no solamente Guedes puede jugar por supuesto como punta o como un segundo punta ya lo ha hecho con Portugal muchísimas veces bueno es una alternativa que podemos manejar y Cañi igual puede jugar por dentro puede jugar por fuera bueno parecida situación y si, si te iba a contestar digo mira cuando hay un cese de un entrenador o cuando hay un despido esta relación de los jugadores es normal yo creo que eso pasa en la mayoría de los sitios cuando tienes una relación buena con el entrenador y por por los resultados por lo que sea hay un cese pues siempre o siempre muchas veces hay una despedida además de privadas públicas también con tweets o con redes sociales y bueno y a mi me parece lo más normal del mundo a mi también me ha pasado y me parece lo más normal del mundo y es un han estado mucho tiempo juntos y les ha ido bien y me parece lo más normal del mundo y en cuanto a las reuniones privadas que hemos podido tener sí que habla con jugadores y como decía antes en alguna de las respuestas pues ellos saben que son profesionales que estas cosas pasan en el fútbol que hay situaciones que a uno le pueden gustar más o menos pero que esto sigue y que van a dar lo máximo por su club Sí, hola, Mr. Rafa Villarejo de Cope un poco en la línea de eso le quería preguntar hasta donde pueda leer cuál ha sido el mensaje del entrenador a los jugadores en el vestuario y si usted se ha podido abstraer o ha digerido ya todo lo ocurrido en las últimas 48 horas si puede centrarse realmente en fútbol después de todo lo que está ocurriendo en Valencia Pues en eso estamos eso lo hemos intentado eso es lo que nos ocupa y nos preocupa el fútbol el partido de mañana el poder prepararlo de la mejor manera en estas dos sesiones porque la del miércoles no cuenta pero en estas dos sesiones tanto ayer como hoy pues hemos estado hemos estado ocupados en desarrollar el plan de juego para afrontar mañana el partido de la mejor manera y centrándonos y focalizándonos en lo que es el fútbol el juego y la mejor gestión posible con los jugadores Respecto a lo que le ha dicho a los jugadores si puede Bueno, son mensajes son charlas internas y son mensajes internos y entonces bueno prefiero dejarlo ahí Albert, buenos días Cristina Vea de Movistar Mañana va a ser tu debut como entrenador en primera división en un escenario como el Camp Nou a título personal a poco más de 24 horas ¿Cómo estás? ¿Cómo afrontas este reto? Pensando también que tres días después visitáis Londres partido ante el Chelsea que supone a título personal este doble desafío Sí, bueno ahora mismo solo estamos pensando en el partido de mañana el partido de Londres lo vemos todavía muy lejano estamos focalizados en el partido de mañana y bueno pues un desafío muy grande un desafío muy grande para todos nosotros para todo nuestro staff porque nos vamos a enfrentar a un rival muy bueno y bueno y además de eso pues un orgullo muy grande poder estar en este club defender este club y formar parte de este club aquí mister Roberto Cano para tiempo de descuento Valencia ha dicho Marcelino antes que cree sinceramente que el detonante de su destitución fue el hecho de ir a por la copa cuando la entidad le pidió que no lo hiciese que el objetivo era entrar sí o sí en Champions si a usted si a usted la entidad le pidiese tirar la copa tirar cualquier torneo para centrarse en otro ¿qué diría? ¿cómo se lo tomaría? no, mira eso no ha pasado y si pasa pues ya tomaremos las decisiones pertinentes pero a mí nadie me ha comentado como respondía a tu compañero no tengo información sobre eso yo dije el primer día que el Valencia tiene un club tan grande como este tiene que salir a ganar todos los partidos o con la mejor mentalidad de poder competir todos los partidos en este club en diferentes épocas no solo con la actual propiedad cada vez que ha venido un entrenador que no tenía experiencia en primera división hablando de casos como Pelegrino o Gary Neville la cosa ha ido muy malamente ¿cómo puede intentar compensar a la gente que con Celades va a ser diferente que la falta de bagaje en una banqueta de un club de primera división no va a pesar no va a pasar factura gracias pues un poco como he respondido antes también nosotros vamos a intentar ganarnos el respeto de todo el mundo con nuestro trabajo con la mejor voluntad posible y de la mejor manera posible esa es nuestra intención y lo que nos ocupa en poder trabajar en poder preparar las diferentes situaciones que nos vamos encontrando día a día los diferentes partidos los diferentes entrenamientos las diferentes tareas de la mejor manera y gestionarlo todo de la mejor manera y bueno pues eso intentar ganarnos el respeto poco a poco Albert dos preguntas muy rápidas esta una y luego otra porque es muy directa ¿has recibido alguna instrucción de parte de la propiedad que tengas que poner a los jóvenes valores de la cantera como prioridad? no y luego al hilo de alguna que te han preguntado sobre objetivos ¿has recibido de la propiedad alguna indicación de que es prioritario la promoción de los jóvenes como vino más o menos a explicar el otro día el presidente antes de tu presentación o la prioridad son objetivos deportivos como el de conseguir clasificarse entre los cuatro primeros para volver a jugar Champions que es el objetivo que siempre en este club se ha marcado? sí bueno un poco al final la rueda de prensa todavía está el anterior día está todavía muy cerquita muy presente y un poco lo que dije el otro día si al final los entrenadores lo que queremos sabemos que si no tienes resultados deportivos difícilmente vas a continuar por lo tanto lo que queremos son jugadores que nos ayuden a ganar y lo que queremos son jugadores que ayuden a ganar en Valencia esa es esa es la finalidad y de esa manera todo el mundo estará contento así es y no vamos a mirar como dije el otro día no vamos a mirar si un jugador tiene 35 o 17 si creemos que nos puede ayudar a competir de la mejor manera pues le daremos paso Albert me gustaría saber también es una pregunta muy concreta es bastante similar si o en el desplazamiento que hiciste a Singapur para departir con el máximo accionista o bien en las últimas 48 horas la representación que hay aquí de la propiedad si te han transmitido directamente que el objetivo este año es cuarto o tercero entrar en la Liga de Campeones como objetivo fundamental deportivo del club no mira la verdad que entiendo vuestras preguntas y vuestras preocupaciones pero de verdad que me gustaría que nos focalizásemos en el partido de mañana que bastante importancia tiene bastante dificultad tiene como para que como para que estemos escarbando en otras situaciones vuelvo a repetir no el objetivo principal es competir mañana de la mejor manera y después de mañana será el siguiente y así iremos avanzando pero no podemos estar pensando en objetivos tan lejanos cuando acabamos de llevar llevamos aquí dos días entonces vamos a ir poco a poco avanzando en las diferentes situaciones que nos encontremos pero de la mejor manera posible con la mejor mentalidad y afrontando las situaciones cercanas con el mayor optimismo y de la mejor manera intentando prepararla lo mejor posible ¿el qué? ¿perdón? no, no, no ya he dicho antes que no hacemos una dos últimas preguntas tienes la sensación has dicho vamos a ganarnos el respeto que vas a jugar dos partidos en el banquillo de Valencia uno ganar conseguir resultados el que manda la pelota y otro el de que Celades convenza se gane el respeto de la afición de todo lo que ha traído tu llegada aquí las dudas todo lo que envuelve tu llegada aquí por supuesto tú eres ajeno a ello pero te viene te viene dado ¿tienes la sensación de que te vas a jugar dos partidos en el banquillo de Valencia? no ¿sabes qué pasa? vuelvo a repetir es lo mismo entendemos todo el entorno y todas las cosas que pasan alrededor de esta profesión y de las decisiones que se toman y de los entrenadores y de los jugadores pero nosotros intentamos focalizarnos en lo importante en lo que creemos que nos puede ayudar a ganar que es lo que nos ha ocupado esas dos sesiones de entrenamiento que hemos tenido prepararnos lo mejor posible para el partido de mañana y esa es mi esa es mi preocupación nada más sí por lo menos su llegada la decisión de Marcelino acá veo el paso al Valencia pero antes de todo eso había un jugador que estaba en las últimas semanas de mercado y no es que fue un peculiar no es que era el Rodrigo ¿cómo se ha encontrado Rodrigo después de en estos primeros días de entrenamiento? porque es un jugador que estuvo muy cerca de salir y al final se quedó y es un jugador importante que en los últimos partidos en el Valencia no tenía ese rol de importante incluso fue sorprendente en algún partido ¿cómo se ha encontrado Rodrigo? sí, bueno por otro lado tengo la suerte de conocer algunos jugadores de la plantilla que habíamos trabajado juntos en la federación en las diferentes selecciones y Rodrigo es uno de ellos le conozco ha entrenado fenomenal un poco pues eso destacar lo que habíamos comentado al principio la profesionalidad de los jugadores que independientemente de la situación vivida y de lo traumático que ha podido ser para algunos de ellos han mostrado la mejor predisposición y la mejor disponibilidad para ayudar a su club y Rodrigo pues cabe duda que es un jugador fantástico y que esperemos que nos ayude mucho muy bien muchas gracias a todos como siempre muy buenas tardes gracias a todos